Bajo un clima asado Primera visita afuera de Panamá Panamací Primer partido de la temporada que dicen otro Fanaticada de Champions Y entonces Pero definitivamente no le dijo nada bonito Ni nada agradable Y bueno Esto ahora está Nadie le ha reclamado Si porque también podemos ver que los horas del City Viene penal para Champions Y en apenas 6 minutos de partido Aquí de mi Champions Tiene un Tome una actitud más ofensiva Ojito que esta puede ser para ellos Vienen por la banda derecha Entrando por el área está Bennett Manda el centro hacia atrás Si acaso Una o dos jornadas Cuando ya tú sabes que tienes series de oportunidades clasificadas Al ser un torneo que solamente juega Que tú tengas un colchón Lo cual podría ser Podría ser un poquito Discutible la jugada El fútbol continúa Edwards Pesco dentro del área Va a soltar el disparo Cruzado Ya en eso Ya te explico porque viene el córner Aquí está el City El cabezazo La defensa pendiente Ahí está Vergara ¿Dónde está la clave para atacar a Edwards? Alanzo está en línea De gracia acrobáticamente En dos tiempos Bennett manda al centro Es peligroso Sale Dean Esto podía Llegamos al descanso Nos vamos al medio Lo libre Bute Recién ingresado Para pegarle el zurdazo A esta pelota Me gusta la posición Es bueno el centro La pelota Está picaba peligrosamente Y de gracia No se complica A la izquierda Este puede ser el centro Para el City Peligro Edwards El cabezazo Se llama City Ya son varios Por supuesto que sí Ahí te indico luego Quienes entraron La pelota Bastante corta Esto podía haber sido Están pidiendo mano Y han otorgado penal Y mira yo creo Que fue en línea Que finalmente Vergar ante de gracia Aquí viene el capitán Después de esa jugada Infortuna Pero se recuperó Muy bien el defensor Y viene la pelota alta Raíz a Michal La picó ¡Gol! El City le da la vuelta Al compromiso Lo decíamos Jean Paul El empate Le favorece A los de Rojo Por el sector derecho A Yearwood Jugaba en corto Será balón Para Academy Champions Todavía Espada a Yearwood Las cosas se le Se le dificultan mucho Al equipo del City Jugar aquí de visita Es difícil Esto se ha terminado Academy Champions Uno Definitivamente Hubo el triunfo Mejor dicho Porque tuvimos un empate ya Así que Creo que no sea En el cascarita Tapia Todavía no les puedo Prometer nada De si vamos al Yapi O no Yo siento que lo que pasa Es que nosotros somos Un grupo muy unido Independientemente Si estemos jugando mal Si estemos jugando bien Siempre vamos a sacar la cara Y vamos a tratar De dar el 100% Por nosotros Por nuestro compañero Y por la gente Que nos viene a apoyar No, bueno Normalmente Cuando pasan estas situaciones Puede ser que nosotros Nos podamos sobrar Porque tenía el rival Uno menos Y puede ser que entramos dormidos Como entramos dormidos Pasó eso Nos metieron en el gol Pero supimos despertar Supimos apoyar Nuestro compañero Al portero Levantar la cabeza Y seguir adelante Como siempre Bueno, como te digo Las personas que ingresaron Al club Las acogimos Como si fuera Su casa Siento que somos Una familia muy unida Y no importa Si vemos aquí En el Bernabéu O donde sea Nosotros nos vamos a apoyar Y vamos a dar todo Por este club Y por nuestra familia No, bueno Que nos vayan a apoyar Que nosotros vamos a dar Siempre lo mejor de nosotros Y seguimos Seguimos arriba Y vamos para encima Gracias Henry Felicidades Gracias 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 por ver el video.